Bienvenidos a un nuevo programa de agrocararias.tv desde aquí del Ecomuseo de Guinea, en frontera, el hierro. No, esta gente no conocía los escalones. Ahora vamos a contenidos. Pasen, pasen. Muy cacho. Y allí estuvimos. En la isla de La Palma nos apuntamos a un curso. San Mateo, en Gran Canaria, tiene el mercado que da gusto verlo. Buenos vinos, muy buenos. Los de esta bodega de Lanzarote que les vamos a mostrar. Y ahora sí que sí, nos vamos al programa. Se llama Luis Armas, es de La Gomera, de Hermigua y es de los últimos ganaderos vacunos de la isla. Sí, bueno, yo, a mí es que me gusta, sinceramente. Aparte de que, lo he dicho siempre, yo tengo la suerte de ser una persona feliz porque puedo trabajar en lo que me gusta. Esto era la antigua finca del río del propietario que más antiguo conozco yo. No, era don Lorenzo Hernández y ya tiene después sus hijos y demás que son los herederos, como pasa en cualquier terreno. Las vacas son animales que me gustan. Las vacas, los terneros, los toros, me gustan. Me gustan las cabras, los animales domésticos, casi todo. Pero siento una admiración diferente por las vacas. Las encuentro un animal que le debe mucho el pobre. El haber criado muchos, muchos, muchos trabajadores de este pueblo, muchos jornaleros y muchos agricultores, donde habían dos cefalegas, que son 166 metros cuadrados, en Hermigua, tenían una res vacuna. Principalmente una vaca, su cría y el corral, si te fijas, todos los terrenos y todas las... Prácticamente tienen su corral preparado para la vaca, el ternero, la cría o la ternera. Y siempre se tenía una oveja o dos y la familia, el sustento, en el 40% era la res vacuna. Yo siempre digo lo mismo, si no fuera feliz, haciendo lo que hago, pues no estaría aquí. Ya saben que somos muy golosos, por eso hoy visitamos Dulcería Delia, en Puerto del Rosario, Fuerteventura. Antoñito era un pastelero. Aquí tenemos un libro que le dicen Antoñito, el dulcero anarquista. Entonces, tiene mucha historia en Puerto del Rosario. Le gustaba mucho el folclore, la pastelería, que es lo que le dio la vida para ganarse el sustento, y el deporte. Cada pastel tiene un nombre. Este es el pionono, la pezuña, el bocadito, el matrimonio, la lengua que no está en este momento, las montañitas, el submarino. Y en honor a él, todos los dulces son los antoñitos. Aquí la gente recuerda mucho, cuando viene el cliente, pues recuerdan su niñez. Entonces, también la gente la ha llamado, por eso puse el cartelito, los dulces del recuerdo. Entonces, hay mucha gente que te cuenta una anécdota cuando eran niños, que iban al cine, al Cinemarga, y te dejaban la peseta para comprar el pastelito, que era la tradición de comprar en el carrillo las golosinas que estaban en la entrada, ir al cine y después comprarse el dulcito. En el aula etnográfica del Colegio Manuel de Falla, se pone en valor a los pajares del norte de la isla de Tenerife. Los pajares, normalmente se usaba uno o dos por familia, y todo lo que necesitaba una familia se hacía dentro del pajar, salvo los temas del aseo y del baño, que se usaban fuera. Un pajar en su interior tenía la parte del fondo donde estaba el dormitorio para vivir los chiquillos y el matrimonio, y luego la parte de fuera, donde se guardaban todos los aperos y la cocina. Normalmente se hacía un pollo en piedra y se colocaba un cubertero y todos los cacharros, como verán, de aluminio de aquella época. Tenían un fogar dentro, un fogar con tres teniques, donde se hacía un potaje o se hacían unas papas arrugadas, porque hay que tener en cuenta que la dieta era muy elemental. En la segunda época ya lo que se usaba era las cocinillas de petróleo. Cocinillas de petróleo y siempre alumbrados con lo más elemental, faroles, mechones de petróleo, velas, etcétera, etcétera. Tenía mucha importancia la artesanía porque todos los objetos, hasta la llegada del plástico, se hacían en los entornos rurales. Aquí había unos buenos artesanos. No podía faltar la latita del gofio y los lebrillos, donde se amasaba o se revolvía el gofio que se hacía con el potajito, y todo el mundo, a nivel familiar, en torno a la mesa, pues cogía del lebrillo central. Sobrecogentar en lugares como este, de nuestros antepasados, un telar en esa zona, en ese asentamiento de Guinea, el hierro y ya lo ven, pues todas esas artesanías que eran también un modo de economía y de buscarse la vida, evidentemente, pero que llevaba a eso, además, pues a los trueques con los productos locales, a tener esa diversidad a la hora de intercambiar géneros que hacían que la vida fuera menos dura. Y nosotros, como consumidores, tenemos que ser conscientes de que si todo eso lo hicieron nuestros antecesores, nosotros estamos obligados a continuarlo hacia futuras generaciones. El ganadero Eladio Mérida fue nuestro guía en la apañada 2023 en el hierro. Bueno, pues esto viene por tradición. Mis abuelos eran ganaderos, mi padre ha sido ganadero toda la vida, tuvo un problema de enfermedad y tomé yo un poco las riendas del tema este. Yo me dedico a otras cosas, pero nos hemos metido en este mundillo casi por vocación, vaya. Nosotros tenemos un poco de flevi cruzado con chérolés y lo que estamos buscando es tener chérolés puro. Tiene buenos pastos, es la zona de Nisdafes donde solemos trabajar la mayor parte del tiempo el ganado y sí, sí, es una carne buena porque, ya te repito otra vez, son con un material totalmente ecológico, no se utiliza ningún pienso ni nada porque normalmente en el campo comen las hierbas. Sí, sería interesante una mejora dentro de las instalaciones. Incluso tendríamos que intentar empezar a concienciar de que el ganado de más de ocho años con una carne curada sería un gran negocio para todos los ganaderos. Da pena que no se conozca mucho ese mundo aquí en Canarias, pero es muy, muy interesante esa parte. Hoy les vamos a enseñar cómo se hace el desijado de una platanera desde la isla de La Palma. El hijo de invierno es el que sale de debajo, el que sale hondo, el que sale de debajo la mata, el que sale hondo, un hijo que sale hondo, que vemos que sale hondo, que no se ve el bulbito del hijo como este. ¿Y cuándo hay que quitarlo? En esta época, en esta zona, desde que se vea, octubre, noviembre, diciembre, quitarlo. No esperar a marzo, abril o mayo. ¿Para qué se quita? Al quitar a usted ese hijo, quitarlo bien quitadito, quitarle el tronco bien quitadito, no roladito, sino bien quitadito el ñame. Quitar el ñame bien quitadito. Para que entonces el hijo evolucione, hijito, evolucione botoncito, para que cuando llegue mayo, junio, ya tenga hijito que dejar. Ahora, si dejamos el hijo de invierno, no hay que hijito, porque ese hijo lo que hace es crecer, levantar la mata hacia arriba, porque al estar de debajo, al crecer de debajo de la mata, la va evolucionando hacia arriba, la va levantando. Entonces no es aconsejable. Bueno, la organización a la que yo pertenezco desde siempre ha intentado dar formación y después de la pandemia habíamos suspendido todo lo que era formación a consecuencia de la pandemia. Y bueno, a consecuencia, después del volcán, que el año pasado prácticamente lo que nos dio fue trabajo de reuniones para intentar que el decreto de reconstrucción salga. Hemos dado dos cursos de ciudad de platanera que nos parece que es una de las labores más importantes de las que hacemos dentro de la platanera. Lógicamente la platanera tiene abonado, tiene fertilización, tiene el agua, el riego, pero también tiene lo que es el deshijado. El deshijado es el que nos marca la pauta en las primeras zonas que podamos cortar en tiempo y forma y con lo cual dejamos hueco para el mercado del resto de la zona y por otro lado es que enseñar a la gente a que cada una de las zonas pues cultive cuando tiene que cultivar. Recuerden que San Mateo en Gran Canaria tiene un mercado que es toda una referencia por su variedad de productos. Llevamos en el mercado desde hace 12 años somos como herederos de Eva Perdomo que era una de las inauguradoras del mercado y nos dedicamos a la verdura y hortaliza. La gente está teniendo más ganas de comer bien y tenemos mejores verduras frescas y demás. Me encanta, yo vengo todos los domingos me encanta venir a comprar la fruta, la verdura y aquí el queso, que me voy desayunada y todo. Es muy bien, muy surtido, mucha variedad todo fresco, buenos precios, buen ambiente y nada, y el día estupendo y a disfrutar del día haciéndonos la comprita para la semana la verdura, el pan, el queso y el chorizo, porque es lo que nos falta. Vendo queso, artesanalmente, que lo hago yo y llevo aquí ya, bueno, empecé con mi padre pequeñita, pequeñita siempre sí, pero bueno mi padre, pues, unos 40 años más o menos porque empezó mi padre y luego seguí yo con el puesto. Está muy bien, de verdad que no nos podemos quejar sinceramente, para como están las cosas yo lo veo bien. Bodega Vega de Yuco Todo un orgullo conejero Pues nada, yo cuando empecé en esta finca esta finca tiene un 23, 26% de pendiente aquí lo hacíamos con la mochila en la espalda teníamos un aljibre arriba y otro aljibre aquí al mediodía ya estábamos rotos con el tiempo pues compramos un tractor que nos permite aplicar los tratamientos a las parras de tal manera que no se nos enfermen y aunque estemos subiendo esas pendientes pero bueno, no lo hacemos con los 25 kilos en la espalda que al principio lo hacemos muy bien pero después ya se hace un poquito más pesado. Igual que la carretilla elevadora es otro gran invento para nosotros porque si no nos volveríamos locos caja para arriba, caja para abajo sea de vendimia con la uva o sea aquí con las cajas de vino Por otro lado, aquí estamos en la zona por ejemplo de embotellado donde lo que buscamos es la zona más delicada desde el punto de vista sanitario porque lo que ocurre aquí ya va al mercado entonces lo que sí que buscamos aquí es la mínima manipulación por parte del ser humano de lo que es el operario Lo que sí buscamos es que aunque son máquinas y aunque la inteligencia artificial viene para quedarse pues supervisar todos los procesos porque siempre puede ocurrir pues alguna cosa Se están consiguiendo precios de tal manera que la rentabilidad del campo sea aceptable con lo cual digamos que ponemos las primeras piedras los primeros ladrillos los primeros bloques de conseguir que deje de abandonarse el campo con todo lo que ello implica del paisaje de aquí de la isla Este queso es diferente totalmente por su manera de elaborarse con una corteza tipo el queso de rulo francés y han hecho también un queso macerado y curado en ceniza o carbón vegetal Esta quesería ha innovado siempre porque no solamente tiene cabra tiene ovejas tiene vacas son todas razas autóctonas de Canarias mantequilla kelfir yogures naturales han hecho muchísimas cosas pero para mí uno de los más importantes es que ya no tienes que comprar quesos de fuera con nuevas elaboraciones es una manera de comer quesos tradicionales con nuevo formato Como ustedes ya saben en la sección de breve siempre salgo comiendo y aquí estamos en el campo y está todo por hacerse las cebollitas las coles todavía pero mientras vamos para el programa yo me voy a hacer un cabello de ángel maravilloso Cerveza de miel y gocio mamá de Fuerteventura Hola que tal bienvenido al restaurante mamá aquí en Gran Tarajal pues hoy le vamos a presentar un producto nuevo con el cual llevamos tiempo trabajando que son nuestras cervezas tenemos dos tipos de la que es diferente ya vendrán las próximas también y un poco para variar para no hacer siempre lo mismo lo ideal para nosotros era presentar algo diferente y de ahí nació la idea de hacer la cerveza con miel de retama y gocio la única en toda Canarias según mi conocimiento y nos surgió esta idea exactamente para darle valor no solo a la gastronomía de la cocina sino también la gastronomía de la sala la idea era esto llevamos seis meses trabajando en ella intentando hacer pruebas y salió para nosotros un producto increíble la aceptación del cliente también es impresionante y que era para nosotros lo fundamental y súper contento con estos aciertos con ustedes tengo ya el puesto abierto a las siete de la mañana está todo fresco en temporadas mejor en temporadas peor pero estamos todo el año las calabazas las batatas todo vamos plantando de las habichuelas por ejemplo yo ya estoy cogiendo una camada ya tengo otras con flor y tengo otras ya nacidas o sea que las tengo todo el año y más barato más fresco y más barato en ningún sitio porque como agricultores no es lo mismo que comprar para poder para luego revender no yo produzco y tengo lo que yo cultivo y hay quien viene y no sabe como para qué es esto para qué es aquello y le explico la receta para que le salga el potaje bueno desde Gran Canaria les presentamos la sidra natural Tuscany y bueno hemos juntado entre profesionales amigos, familia y ha salido todo el proyecto hacia adelante la verdad que estoy bastante contento una sidra bastante fina se sirve en copa no hay que escancear porque es una sidra que ha sido filtrada y tratada como si fuese un vino blanco entonces es una sidra que verán que sirve perfectamente como aperitivo sin la necesidad de escancear que no es que no queramos escancear la sidra sino que la sidra está diseñada para que sea así como sidra de nueva expresión finca carmela toda una joyita en lanzarote empecé a hacer curso empecé a estudiar un poco la cosa y vi que el cabildo puso un letrerito a la granca se ofreceba para cuidar una tierra me ofrecieron de elegir una finca esta o otra más allá a mí este lugar me parece el mío aquí no se puede entrar con ninguna máquina tiene que hacer cosas siempre manuales no se puede hacer con máquina todos los días tiene que hacer algo tiene un poco que programar la cosa la noche pensar lo que tengo que hacer el día siempre seguida estamos en la recepción del Ecomuseo de Guinea en frontera en el hierro y eso me da pie para decirles que en canarianmarket.com ustedes pueden conseguir hasta 600 productos canarios que vive en la península o en algún punto de la Unión Europea lo pide y va a recibir ese codiciado producto así que canarianmarket.com recuerden hoy en Tenerife visitamos una oficina de extensión agraria son oficinas abiertas al público en toda la isla tenemos 10 oficinas que trabajamos con agricultores y habitantes del medio rural en general emprendedores pequeños empresarios y demás lo que hacemos es ayudarle en su trabajo cotidiano tramitamos ayudas y subvenciones del gobierno de Canarias ayudas europeas y las asesoramos también damos asesoramiento técnico tanto asesoramiento agrario como empresarial y por último damos formación una formación muy específica sobre temas agrarios o sobre temas empresariales tenemos una media de formación de 4.000 personas al año y en torno a los 30.000 asesoramientos tanto agrarios como empresariales el siguiente reportaje va de silbo gomero agudo tiene unas condiciones que llega después del mes de mayo junio y no se sabe que hubo viento porque aquí la vegetación crece rápido es clima subtropical también se empezó a plantar aguacate pero no para producción sino para tener unos árboles de aguacate y luego ya se fue introduciendo otros árboles subtropicales en este caso en la finca pues yo tengo guanábana no en cantidades sino en pocos árboles tengo mamey rojo tengo mamey dominicano traído de la finca del cabrito y posiblemente el mamey en el cabrito lleve más de 100 años traído de Cuba luego tenemos también granada tengo lichi hay tres árboles de lichi y acabamos con una receta palmera que lleva una viejita verduras papas y mojo verde que aproveche esto es maravilloso es una receta muy sencilla pero a la vez con mucho sabor y con mucha tradición y que se utiliza también para aprovechar los recursos porque una vez que se guisa el pescado podemos utilizar los caldos para hacer un gofio escaldón o cualquier otro tipo de recetas que utilicen caldos de pescado vale los ingredientes son sencillos pimientos verdes rojos cebolla un poquito de ajo sal aceite de oliva y perejil con esto lo único que hacemos es cocinarlo un poco en agua se ponen todos los ingredientes en agua se cocinan durante cierto tiempo y cuando esto empiece a hervir agregamos el pescado y aproximadamente entre 5 y 10 minutos dependiendo del tamaño del pescado pues ya lo tenemos prácticamente listo muy bien cuando ya emplatamos pues lo podemos acompañar tradicionalmente con unas papitas arrugadas con unas papas guisadas mojito verde por supuesto que no puede faltar y esto completa el plato hasta aquí el programa de hoy de agrocanaria.tv en el aljibe del ecomuseo de guinea el agua la arquitectura del agua fabulosa ese líquido elemento que ha hecho que Canarias haya prosperado además aprovechándolo muy bien nosotros también tenemos que contribuir con ese medio ambiente para que no nos falte nunca hasta el próximo sábado que no nos falte que no nos falte Gracias por ver el video.